Uno lanza la primera de sus tres carreras anuales, que además está con varios proyectos para hacer algunas más, pero en principio son las tres primeras del año. Esta se inicia en Humahuaca, que nos permite de alguna forma generar un movimiento turístico extra al que ya naturalmente tiene Humahuaca y La Quebrada, porque además esto muchas veces también genera rebalse en estos puntos turísticos. Para nosotros es muy importante trabajar con el deporte, generar este tipo de eventos deportivos que movilizan al turismo, además se hace en circuitos realmente espectaculares, la posibilidad de promocionar también el destino con las fotos que se van generando a lo largo de la carrera, combinada con otros eventos deportivos que venimos acompañando y trabajando y promocionando, como por ejemplo este fin de semana se hace el Campeonato Argentino de Abogados, que mueve cerca de 2.000 abogados en la provincia, que van a estar desde el miércoles hasta el domingo, luego el Rey de los Andes en mayo. La verdad que hay muchos eventos deportivos que los estamos trabajando en forma turística. Hay un concepto que es el turismo de reuniones, que apunta justamente a trabajar cuando estamos en temporada baja o cuando no tenemos fines de semana largos. Jujuy viene bastante bien conceptuado en lo que tiene que ver con turismo a nivel nacional y a nivel internacional y uno de los desafíos es justamente trabajar para romper la estacionalidad, para tener turismo durante todo el año, no solo en vacaciones de julio, no solo en Semana Santa, no solo en Carnaval, no solo en los fines de semana largos, sino en cualquier fin de semana convencional. Y bueno, este tipo de eventos nos ayuda a consolidar el destino y trabajar para aumentar el pernocte, para aumentar el nivel de ocupación y de paso para promocionar Jujuy de distintas formas. Bien, la palabra del ministro Federico Posadas hablando de esta carrera de Trail and Running que se va a realizar, como dije, el día domingo, próximo domingo 24, desde las 10 horas en Upahuacas. Sentí y viví el turismo. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM1420.